Es la tercera vez que vuelvo a intentar grabar Primero el de Antielensi, no se que sucede cuando hay un bajón en las nubes Y dos, he intentado grabar el mismo mapa pero me introdujeron otra vez mis padres A ver si la tercera vez no me vuelven a rodearme otra vez, porque no quiero que ocurra ese mismo peor Osea, ¿entienden? Osea, llevaban como dos veces que me interrumpen para grabar el mundo 7 Y nos volvamos Ya no quiero esas flores ¿A quién le importan esas flores? Ah, es que había una... Una puta madre, no te pegaras por el resto Se había acá un tubo pero... Creo que hay que ir A ver... ¿Cómo están, tío? Y bueno, aquí está la primera moneda de ustedes Y ya saben, tío, un tonto es favorito, tío Ahí está la... En esta caída, bájense ahí en esta zona, tío Bájense ahí en esa zona, tío, perdón Que si ese fue mi... Mi garganta se me lengó la cara, tío Otra vez caerte, tío, idiotamente Sí, como... No sé qué sería, tío, porque... No salta, tío Es un penejo, tío Es un penejo de armario Dale, ahorita te voy a... Vaya a bajar, tío ¿Dónde está el tubo, tío? Por acá... No es... La otra moneda está por el final, tío A ver... No te vayas a caer, tío But... No sé si errada No sé si... Sí... Cool Sino la ab Thusse... De puta madre No... Y acabas un cerca, of Jose... No... O sea... Venga ahí está la tercera moneda, tío Es a tercer estudio Y acaba el checkpoint, tío O sea... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Otra vida que me saco, tío, te pedí, te pedí No tenemos que superar, ¿no, tío? No sé por qué es lo que se hace todo el botito De hecho, no estoy grabado el video, tío O sea Ya estamos en... Bueno, creo que ahí me... Me había olvidado de la moneda esta Creo que Creo que voy a hacer después el de En el anterior y ahí Alevacá, tío ¡Noruchichón, tío! Lo ha envuelto, tío Sí, ya Me vamos a grabar, tío, en una distinta, tío Ah, sí, la buleabil, tío Ah, sí, ya Había una plataforma Un... Una plataforma ahí, tío Creo que ya está volviendo a bancar, tío Creo que ya está volviendo a bancar, tío Creo que ya está volviendo a bancar, tío Lo de los... los movimientos que yo hago, tío No, ocho cadenas, tío Ah, sí, por acá Debemos de... No Ay Si será, weón ¿Y ahora sí te comes? Miradlo, tío No sé qué le pasa de este chon, tío Qué le pasa de este contrato Y me veos ¿Y ahora sí te vamos ie Dino? A eso lo tasty Ay, tío ¿Cómo? Ay, tío ¿O Aquí tienes razón? ¿No salga si es el infamano? ah, no salga sinDIMuW ¿Old where? Voilà Ahí está la primera moneda de ellos Así que... Bueno, no sé Éste es el primero No quiero, no quiero hacer No sé por qué Pablo puta se la pago de la tele, yo. Buena. Una moneda, yo. ¿Qué me sirve la puta moneda, yo? A ver. Pues ahí está el tubo, yo. Vamos a meternos. Y sí, ahí está la otra moneda, yo. Y la otra, la tercera moneda está en por la izquierda, yo. Por donde está el ochón, yo. Ah, sí, por ahí, ahí. Métete al tubo ya rápidamente. No, y metiendo a la izquierda. No a la derecha, yo, porque aquí hay una sorpresa. Sí, señores. Otra moneda que está en la zona del ochón, yo. Cuidado que no le vaya a comer el salón, yo, y ya. De ahí, ya pueden seguir, yo. Uy, subí para arriba, yo. No sé por qué, para qué se ha costado una un buen app, tío, porque hay otra estrella que es completar todos los banderines hacia arriba, tío. O sea, el banderín de meta de la bolita de esa de arriba, tío. Mira, por demás como era. Pero era que conseguía llegar hasta arriba, tío. O sea, la bandera, el banderín de la meta. O sea, que bueno. Mundo 7.3. Ya después voy a tener que hacer todo eso, tío. ¿Y saben qué? Porque yo quiero grabarlo para la siguiente vez, tío. No, maldito fuese de agua y el salto, tío. Oye, otra vez tirones, tío. Sí, tirones, tío. No sé si será la grabación o qué. Cada vez se está lagneando el tío del bander. Digamos que lo tengo en un 200%. Ah, no me digas que estoy usando la primera parte, tío. Vámonos. No te vayas a caer, tío, en este caso, tío. Ay, es fácil, tío. Ah, si no se falta, tío. Solo que por acá hay un chapón, tío. Puta madre. Sí. Sí, pues nos acaban de ver, tío. Tengo que hacer un salto largo, tío. Y tomar ese chip point, tío. Ahí está, tío. Antes que te tope los chistes. Ay, no. Ah, me pasa muchas veces que luego hago un despegante, tío, y ya es que esto pasa. Vale. Ah, ya se llama todo, tío. Tenemos de entrar. Tenemos de entrar a acá, tío. No hay, tío. Si no, mire. Qué niñazo soy, tío. Vamos a meternos acá, tío, tío. A la izquierda, y ahí acabaré esto, tío. Ah, se cuidó con él. Sí, ahí hay un pesuche, tío. No, pero te sale mal, tío. ¿Pasa eso, tío? No sé por qué me pasó de humo de Mario Party. Bueno, hasta cuando estaba intentaba hacer la intro, y cuando estaba la moneda, debo. Oh, no. Vámonos, debo, el que se nos... Se nos va de camino, debo. Sí, por ahí está la persona de humo de la puta madre, tío. Sí, la permite. No, tío. ¿Qué es lo que hace esto, tío? No hace falta meterlo, tío. Tío, creo que nada más correr, tío. Nada más corriendo, tío. Y ahí está la área de adelante, tío. No hay problema. Hay que hacer esto, tío. ¿Por qué? Sí, tío, tío. Sí. Eso es lo que me... Lo que tardaría mucho si hacen eso de ahí, tío. Así que si tienen laser, cuidado con los fuzis, tío, por favor. Traten de ir adelante, tío. Que fueran, tío. ¿Qué pasa? Venga, ahí está el... el lewikup, tío. ¿Vamos buscando, tío? Ah, sí. Hay dos caminos. Una serie secreta y un camino normal, tío. La serie secreta ni me acordaba toda la era, tío. Pero... Ahora, tío, subete, tío. Sí, es que tengo puesto los 6-3, tío, porque por eso me gusta jugar, tío. No, porque soy muy novato, soy muy poco novato, pero para jugar este juego, debo. No. No, 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 no. No te vayas a caer este niño. Ah, sí, ahí está. Ahí no sé por qué siempre jugaba con nadie. Se imaginan jugar. Tenemos un musical de la voz de Altecín que tocó. Pero así te pegaban. Porque no puedo coger la flor de hielo, debo, o sea. Sí, la flor de hielo sí se puede, debo, usar. Pero no para meternos al camino donde yo voy a coger, debo. A ver. Corte. Vamos a ver si subimos, debo. Vale, ya estamos ahí, tío. Bueno. Hay, hay un camino normal, tío. Y hay un, hay un secreto. Y es que si coges... Ahí te voy a mostrarles, tío. Maldito Point Seinville, tío. Maldito Point Seinville, tío. ¿Por qué siempre me empiezan a tolear, tío? Sí, porque en Mario Kart, todo el tío no me gustó como, como lo utilizaron, tío. No. Ah, pero. Hijo de lo de su madre. Por ahí. No te vaya a tocar, tío. Por lejos. Bueno, aquí. Simplemente va a ir a la izquierda, tío. Acá hay unas dos monedas, tío. Acá hay una moneda, tío. Y si subimos acá, encontramos la moneda, la moneda que está ahí. De nada, tío. Un checkpoint rápidamente. Pero sí. ¡No, tío! ¡Maldito! No, pero toca el checkpoint, tío. ¡No, tío! ¡Salta, tío! No salta, tío. Hijo de la droller. Ahí se. Nadie, a ver. ¿Por qué debía estar de cambio, tío? Buen explotorio. Como estos Bob-Oms, tío. Como los Bob-Oms, tío. No sé por qué digo Bob-Oms. No sé por qué digo Bob-Oms, tío. Ah, sí. Aquí está el camino, tío. Ah, sí. Si no tienen eso, pues tengan la isis preparada para subir. Hijo de eso. Agita tu Wimmo, tío. ¿Por qué no haces el caso, tío? Un camino secreto, tío. Sí, se va Lewy, tío. Como siempre, tío. Por el camino secreto, tío. No te vayas a chingar, su madre de Lewy, tío. No te... no he... no te he rebotado, tío, aún. Pero sí, es un camino secreto, tío. Porque son dos. Ay, qué chulo. Todas, tío. Sí, igual no me lo culo. ¿Sabes qué? Voy a contar un momento, tío. Ya que... No quiero alargar mucho el video, tío. Porque tengo que... Tengo que hacer primero unas cosas del mundo serio, tío. Porque no he lavado los ítems. A ver. Trust me... Ah, este... Espera. Creo que se me olvidó del mundo... El mundo todo, tío. A ver. Vamos a hacer el... Aquí no. Aquí no, tío. Creo que es el mundo 4 donde... Donde no lo he rescatado. Ahí también, tío. Creo que es el mundo 5, tío. Donde... Donde no estaba el pobre Toa. Tengo que hacerlo, tío. Puto. Vale, vamos a hacer primero esto. Ay, sí. También se me olvida del... El de... El de los... Ay, tío. ¿Por qué no te la pillaste, tío? Vamos a hacer el de mitad de la pirámide. ¿Sabes qué? Voy a... Dije que voy a cortar, tío. Para... Para acelerar el tiempo, tío. Ya, esta es la flor del fuego en vez de... ¿Qué me notifican? Estos de clase o plantio. Ah, el pasario. Este es el tubo, tío. Ah, sí. También... Este también es... Este es desgracioso, tío. Se lleva al toro. Lo malo es que tenemos que... Agabar... Ah, sí, tío. Ah, sí, tío. Y agabarlo... Rápidamente... No, pero agávalo. Agávalo todo, tío. Rápidamente. Y si te pisa, tío. No, pero... Agávalo. No, 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 no. Hijo de la torre, de los florugas, los wiggles. No, pero... Vale. Ah, sí. Láncenlo, tío. Agávalo, tío. Agávalo, por favor, tío. Ay, joder. Súper mal. Ya, chocó, indio. La puta madre esto, malito. Muerte. Ah, puto. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, taladro? Ay, tío. A ver, sí, tío. Gobe, salta. 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 Y no salta, tío. Me está apretando el lado, tío. Ahora, tío. Vale, se lo da, tenemos que llevarlo, veo. A ver, si no me sale el... Ay, tío. Una otra pendejada de mierda, tío. De hongos gordos. Ah, mira, una estrella. Pero qué raro, porque no haya llevado... Lo de los honguitos. Lo cual me... Me sufro un poco, tío. No me vale, tío. Yo quiero gustar, tío. Tío, de nuevo, tío. Si me da tiempo, tío, de... De hacer esto, tío. Si será, un wey. Wey, dios. No toquen la mierda, yo. Te toca, leo. Me acuerdo cómo se llamaban esas, leo. Puta, encima te toca, leo. Vale, serio. Ay, dios. ¿Qué más te toca, leo? Ay, dios. Si me da te toca, leo. ¿Qué más te toca, leo? ¿Qué más te toca, leo? ¿Qué más te toca, leo? No sé cómo hice eso, tío. ¿Hice alguien? Rápido. Ah, porque tenía el Whisper, tío. Ay, me cago en, tío. Se me olvida que tengo el Whisper, tío. Se me olvida que tengo el Whisper Mode, tío. Maldición, tío. No sé por qué me lo dieron para, para la Navidad, tío. Y que un juego de Whisper, no era ese juego, tío. ¿Por qué se me compren un auto de plataforma? Tío, o sea... Ay, ahí está el Volta, tío. Ahí está el Loco, tío. Vale. Creo que es que hay dos, tío. Sí, está todo el Volta, tío. Es que luego es imposible calcular, tío. Si encontraba las partes, tío, del mapa, tío. De hecho, no encontré... Ya, déjame, tío. Sí que quería buscar el... Ah, tío. No sé cómo se llama, tío, pero... Buscar el... Que iba a buscar el... La página donde... Donde estaban las... Los Lompecabezas, tío. Para resolver el problema, tío. Pero, la verdad... A ver... Voy a ver si el mundo 4 no lo tengo completado. No sé si tenga la... Espera, tal vez... No. Sí, ya la había abierto, tío, todo. Creo que también hay el aire, tío. Meterme al derecho. Vamos a hacer este mundo, tío. Dejemos los... ¿Por qué dejar de los ojos, tío? Porque no me convence, tío. Pero ya tengo los 99, tío. Bajamos, tío. Creo que está el 2 muy le... Muy lejos, tío. Porque se escucha el... El bloque, tío, del... Tío, se escucha por acá. ¿Por qué se escucha? Sí, por acá. La madre, tío. La madre, tío. Pero, por favor, tío. Está aquí. Está acá. Vale. En medio del checkpoint, tío. ¿Qué hace? No tires el objeto. Ay, tío. Ay, tío. Sí, vamos a ver. No sé qué me acordes, tío. Es un posito, tío. Creo que... Bueno, no se me... Yo solo se me olvido, tío. Te toca a un ese pendejo, tío. Sí, porque yo pensaba así. No sé si iba a tocar al todo, tío. Pero no. Ah, tío. ¿Y por qué eso no hace, tío? No, no importa porque ya le voy a tocar a ese... Ese banderí, tío. Bueno, no sé si ya sabrán, tío, pero... Ah, tío. No sé si ya sabrán, tío, pero... Creo que el video va a tardar... Va a ser como media hora, tío. Ah, por cierto, tío. Está experimentando con Primora, tío. O sea, no sé por qué. Pero ese Primora como que no convence mucho, tío. Y yo tardaba en hacer una intro, tío. Pero... Pero Rafa ni se conecta, tío. Sí, Rafa ni... Ni siquiera ni juega en la PC, tío. Solamente está jugando... En su celular, tío. Mientras no tiene PC, tío. Y ya empezamos, tío. Todo eso. Sí, cuando aparece un todo el lío, eso significa que... Después, te va a dar mala suerte, yo. Sí, porque hay otro localizado. Sí, ahí está... Los dos juntos, tío, así que... También. Sí, están localizados, tío. Pero por lo menos ya tengo la... La Ls, tío. Venga, ahí está. A ver si te va, tío. A ver si llegamos a 26 minutos. Tío, y no he llegado, tío. Tienes que eran a las media hora. Bueno, sí, yo he llegado a las media hora, tío. Y sí, es que yo iba a pasar eso. Creo que llevábamos 27 minutos. Ah, y ahí está el Bowser, tío. Y sí, están los dos ahí juntos, tío. Porque son pocas veces que puede salir el rango, tío. Así que... Así que... Así que... Así que... Así que... Así que puede estar asegurado, tío. No sé por qué aparecen tres honguitos juntos, tío. Qué raro. Qué raro, porque pueden aparecer dos honguitos, tío. Venga, voy a... Voy a... Al... Al... Al de todo, tío, porque no quiero... Plitos ahora, tío, con esto, tío, de los... Help me. Mi... No... No, es unس cabe omitido. Hay algo en el rec facto. De acá, digo. ay no me gusta esto rodar voy a tener que cortar esa parte ahí viene por qué no toca te olvidas de los como se pueden carimarismo no, pero maldito, acá va el salto pero acaba el hongo tío, pero acaba el no, 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 no no, no, no no, no, no Venga, Dio. No, pero... Me senté ahí, Dio. Ahí. No, pero nos puedes saltar, Dio. Puta, puto, Dio. Puta, madre. Los putos sus y gordos, Dio. No, 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 no. No, 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 no. Así que será mejor cortar esa parte, Dio, y volver donde estábamos. Así que ahorita vengo. Muy bien, ya estamos acá, Dio. Ya que tuve que cortar el minuto exacto, Dio, para poder... Bueno, aquí necesitamos una bomba, Dio, para hacerse la moneda porque está ahí, Dio, lo vemos. La única manera, Dio, es... Tienes... Vamos a acabar... No, 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 no. Ahí está. Coge la moneda, Dio. Así, Dio. No, ¿por qué te caes, Dio? Estúpidamente, Dio. O sea, ya estamos viajando, tío. Ahora sí, lewi. Creo que sí es que lewi, tío. Llegó tu hora, tío. Llegó tu hora de ser matado, tío. No. Ah, eso te lo dije, tío. No, 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 no. No te vayas a poner la... Muerto, tío. Y ahora sí, tío. Lo conseguimos, tío. Vale, number one, tío. Tío, 36 minutos y nada más haciendo las pendejadas de... de los todos tío y de la y de eso tío así que bueno hemos llegado de esta parte tío así que espero que les haya gustado tío pues nada más a ver si podemos alcanzar al final tío del video adiós Música Música